Muchas veces me preguntan cuáles son los efectos secundarios para el ser humano después del contacto con el 5.0 DMT contenido en el bufo al varios. Yo lo veo así. En su forma más elemental, el ser humano es una conciencia que vibra manifestada en este universo y su estado vibratorio depende de su nivel de conciencia. A mayor conciencia, mayor elevación vibratoria. Todo lo que sucede en nuestra vida diaria es resultado por resonancia de nuestro estado vibratorio. Es decir, vibraciones iguales se atraen. Si estamos en estados de poca conciencia o de baja vibración, atraemos situaciones de baja vibración, como personas y relaciones tóxicas o situaciones negativas. Si estamos en alta vibración, atraemos situaciones de alta vibración, como personas positivas que nos hacen crecer o grandes oportunidades para nuestra vida. ¿Han escuchado el dicho dinero llama dinero? Es por eso que vagabundos se cuentan con vagabundos y millonarios con millonarios. Y aunque crucen sus caminos, la diferencia entre sus vibraciones hará que no se mezclen sus realidades. El 5.0 DMT expande la conciencia y el entendimiento de la realidad. Por lo tanto, es un elevador automático de la vibración humana. Es por eso que cuando el individuo es expuesto a la molécula, su realidad comienza a cambiar hacia estados más positivos. Pero el reto que implica este proceso es poder adecuar su nueva vibración a la realidad que lo rodea. Veámoslo así. La vida de un individuo está compuesta por muchas piezas de un rompecabezas que embonan perfectamente. Esas piezas son su familia, su pareja, su trabajo, etc. Todos alineados en una misma vibración, no importa si es baja o alta. Todos están vibrando y resonando en perfecta armonía. Ahora, si una pieza del rompecabezas, en este caso, el individuo expuesto a la molécula crece y cambia su vibración, comienza a generar disonancias en el sistema, pues ha evolucionado. Es decir, ya no cabe en el rompecabezas y alterará el sistema completo. Traducido a situaciones muy específicas, por ejemplo, tu pareja actual y tú están juntos porque están vibrando en la misma frecuencia. Pero si tú elevas tu vibración y tu pareja no lo hace, o viceversa, comenzarán a tener muchas diferencias y seguro terminarán separándose. Por lo tanto, si decides iniciar tu camino de crecimiento usando esta molécula, es muy importante saber que esto puede pasar. Así que es importante que lo comuniques con tus seres más cercanos. Después de exponerte a la molécula, muy probablemente tu trabajo actual dejará de hacerte feliz y tengas que cambiarlo. Tu grupo de amigos de toda la vida dejará de parecerte atractivo. Los temas de conversación que antes te parecían interesantes, ahora te sonarán vacíos. Es decir, toda la vida que estás experimentando hoy, que está basada en tu sistema vibratorio, será removida para ofrecerte una nueva realidad que sea adecuada a tu vibración modificada. Ahora, debes saber que una vez que tu vibración ha sido elevada, no hay vuelta atrás, y si decides no hacer los cambios necesarios, comenzarán los problemas en tu sistema de vida hasta que te decidas a tomar las acciones necesarias. Una vez que expandes tu conciencia, no puedes regresar a un punto de menor conciencia. Es decir, no puedes dejar de conocer lo que ya conoces. Es por eso que algunas personas, después del contacto con el 5-Me o DMT, reportan ansiedad. Esto es porque su conciencia les está diciendo y recordando a cada momento que deben tomar decisiones de cambio, que usualmente tienen que ver con soltar algunas creencias, relaciones, situaciones o cosas. Ahora que si te entregas al proceso de evolución, tu vida mejorará de maneras que no puedes imaginar aún, pues son cosas que pertenecen a un estado vibratorio superior al que te encuentras ahora. Pero créemelo, será maravilloso. Es por eso que después del contacto, es muy importante asistir a sesiones de integración en grupo o visitar a un especialista que conozca esta molécula, pues el verdadero reto está en hacer una transición suave entre la vida que tenías antes hacia tu nueva realidad, basada en una vibración más alta. Si tu espíritu te está llamando y tienes el valor de usar esta herramienta, te garantizo que el proceso no será fácil. No te voy a mentir. A momentos sentirás que te estás volviendo loco. A momentos sentirás que toda tu existencia se derrumba. A momentos sentirás que no puedes más, pero cuando termine el proceso de adaptación a tu nueva vida, serás un ser completamente renovado y una versión muy superior de ti mismo. Bendiciones en tu camino. Mario Garnier